que mi torta de huevo con frijoles solamente sabía frijoles creo que soy pobre no me alcanzo para el huevo que en una tienda departamental ya tienen huevo fresco a seis meses sin intereses voy a una fiesta de lujo y no sé si ponerme accesorios de oro o simplemente me cuelgo un huevo y